Presentamos Entrevista Todos los ciudadanos de sectores populares De algunas organizaciones sociales De varias organizaciones políticas Que tienen la confianza Que creen en nosotros Y que definitivamente todos pensamos De que próximamente se puede cumplir Las aspiraciones populares Teniendo no buenos proyectos A favor de todos los ciudadanos de la provincia del Guayas Usted mencionaba algo El tema de la ideología Que es algo ya un poco anticuado En pleno 2018 Si hablamos de Si no tenemos una ideología bien marcada ¿Cuáles son los pensamientos? ¿Cuál va a ser esa guía que marcaría La ruta del trabajo De Valentín Sala de llegar a la prefectura? Mire, yo considero De que en el año 2018 Estar enmarcados O estar guiados estrictamente Por ideologías Para mi concepto es caduco Considero que Tenemos que estar orientados Por el pragmatismo Porque si tenemos Más de 20 organizaciones Sociales Aparte políticas De diversa orientación ideológica ¿Qué es lo que buscan? Lo que buscamos es solucionar problemas Lo que buscamos es Todos los defectos que existen En una organización administrativa De una manera pragmática Es decir, estamos orientados Por la práctica Por resolver los inconvenientes Que tiene la ciudadanía Eso va más allá De tener una ideología específica Lo que nos marca Lo que nos da el rumbo Es poder identificar Cuáles son las necesidades Principales De los sectores Más vulnerables Y trabajar en conjunto Todos Para el bien de la comunidad ¿Y cuáles son esas necesidades De los sectores Más vulnerables? Mire En el campo En base a las competencias De la dignidad Que estamos Que vamos a A competir Que en este caso Es la prefectura La provincia Definitivamente Nosotros consideramos Que la provincia Tiene que ser Productiva Y de oportunidades Fundamental Oportunidad Tenemos que identificar Cuáles son los puntos Críticos Que tiene la provincia Porque Es fundamental Que la provincia Tenga conectividad En el momento Que usted Le da conectividad A la provincia Paralelamente Los ciudadanos Pueden Tener Movilidad En el momento Que tienen movilidad Existen Dos factores Usted puede Transportarse Como ser humano Porque en nuestras propuestas Lo principal Es priorizar El ser humano Entonces ¿Por qué Las personas Del campo Se van del campo? Se van del campo Es porque No tienen Las facilidades Para Tener El acceso A la salud A la educación Y también Para poder trabajar Cuando usted Define Los puntos Críticos De comunicación En el campo Y usted Los soluciona Usted tiene La oportunidad Para ser Productivo Ahora Paralelamente Usted Tiene que Realizar proyectos De Incentivo A la producción Ejemplo Ejemplo Uno de nuestros Proyectos Bandera Son los Circuitos De Comercialización ¿Qué son los Circuitos De Comercialización? Todos los Productores De un recinto De una zona Trabajando De forma De forma mancomunada Van a poder Desarrollar Sus Proyectos De venta ¿Por qué? El agricultor No solamente Es un Productor Ama su tierra Nace en el campo Pero el campo El trabajo En el campo Tiene una cosecha Se trata De vender Ese producto Si trabajamos De forma Mancomunada Definitivamente Todos los Agricultores De varios Recintos Porque vamos A definir Varios Puntos Importantes De comercialización Con Un respaldo De Promoción Y desarrollo Todos estos Puntos Y ellos Van a poder Llegar Directo A ciertos Consumidores Por lo tanto Sin intermediarios Si La intención Es eliminar Los intermediarios Por lo menos Una gran parte Es intermediaria Definitivamente Una parte De este grupo De intermediarios No va a votar Por nosotros Pero ¿De qué se trata? De que se beneficien Es los agricultores Porque este pequeño Agricultor Que no tiene La oportunidad De poder Vender De tener un espacio Para poder vender En este momento Tiene Lo que se denomina O hemos Llamado Shopping del campo Obviamente Con todos Los servicios Integrales Que necesita Un centro De comercialización De estas características Y paralelamente Están beneficiados Miles De consumidores Porque también Consiguen más barato Y el agricultor Duplica su Rentabilidad Porque esto Finalmente El campo Cuando usted produce Es un negocio Pero Pero si a veces No hay recursos Ni para poder Terminar De sacar La cosecha Peor va a haber En un momento dado La ayuda Para la comercialización De eso se trata De soluciones simples Sencillas Además Además de Productivo Y de oportunidades También Innovador Y turístico Sano Y solidario Correcto Porque hablamos De innovación Y de De la parte Turística Yo considero De que La provincia Del Guay Y el país En general Tiene que tener Un plan integral Integral De promoción Turística Pero promoción ¿De qué? Si no se hace Los canales De De promoción Y de Y de información Empezamos Con lo más Simple y sencillo Consideramos Que la señalética De la provincia Y del país Tiene muchas Deficiencias Cuando usted va A un Cantón Fuera De Guayaquil Especialmente Y usted quiere Llegar A algún punto Turístico Usted no tiene La señalética Ni horizontal Ni vertical Estamos hablando De que Unas vías Bien señalizadas Toda la señalética Que le informe Donde quedan Servicios higiénicos De carácter público Lugar donde usted Pueda comer E innovación ¿Por qué también? Porque Tenemos que hacer Desarrollar una aplicación Ahora que tenemos Tantas herramientas Tecnológicas Una aplicación Donde usted busque Qué punto O qué restaurante Es del tipo de comida Que usted está buscando Y aparte Usted tiene una calificación De De los ciudadanos De cómo lo pueden De alguna forma Clasificar Si es una comida Para llevar a sus hijos Para ir con su esposo Para ir Con diferentes Personas Usted lo va calificando Después de haber asistido Una aplicación La prefectura Del Guayas Tiene que tenerla Y eso va De alguna forma Enlazado A una promoción Integral Porque yo considero Que el turismo A nivel nacional Tiene que ser Un proyecto bandera Que está integrado Si el alcalde De Guayaquil Comenta De que la ciudad Recibe La mayor cantidad De turistas A nivel nacional La provincia Del Guayas Y los cantones Que están Prácticamente A una distancia De De 20 minutos Media hora Una hora Máximo El empalme Una hora Y media Una hora y cuarenta Todos los cantones Que forman Parte de la provincia Tienen que trabajar Con una alianza Estratégica Con el municipio De Guayaquil Si reciben Todos estos cantones Apenas el 20 o 30% De todos estos ciudadanos Con una promoción Integrada Va a tener Un gran desarrollo Que No lo vamos A Ni siquiera A poder Medir Por toda la Afluencia importante Que vamos a tener Yo quiero agradecerle Por habernos acompañado Esta mañana Muchísimas gracias Muy gentil Por esta invitación Un saludo A todos los televidentes Muy amables Gracias Gracias Valentín El precandidato A la prefectura Del Guayas